Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos con otra edición de Saliendo de la Función de Prensa, en este caso de una noche en el Museo 3, que la verdad que tengo que decir que me gustó muchísimo más de lo que esperaba. La estamos viendo en una función bastante adelantada para lo que es el nivel mundial, así que nos tocó bastante temprano a través de los uruguayos, con lo que, como siempre les recuerdo, acá estamos haciendo la primera impresión, apenas salimos de la función de prensa que se hizo de la película, así que este va a ser uno de los primeros comentarios que encuentran en la web, además de también las primeras impresiones, ya pensaremos mejor lo que decir a la hora de hacer el comentario en la cartelera y lo veremos con malujo de detalles, pero primera impresión, la verdad que me gustó, por ser las vacaciones acá en Uruguay, vinieron bastantes niños y la verdad que se portaron demasiado bien para lo que es una película que no es de dibujitos y habladas, así que tengo que asumir que también es para grandes y chicos. La gran diferencia acá es que la famosa pieza que tienen, que le da vida a todo el museo, como que se está quedando sin magia y tienen que hacer un viaje a Inglaterra para recuperar los poderes de ello y toda la aventura cae por medio, lo cual realmente me agradó. La primera me había gustado, la segunda me gustó un poquito menos por el hecho de que hasta me había caído mal porque había sido estrenada el mismo día que sacaron Terminator Salvation, si no me equivoco. Y bueno, uno siendo fan de la saga de Terminator, uno esperaba que le fuera bien a la película, pero realmente esta le sacó el primer puesto ese primer fin de semana, por más que después de Terminator Salvation terminó siendo bastante mala, la verdad. Pero ella me gustó menos que la primera y esta la verdad que es una muy buena vuelta en forma por varios motivos, la historia básicamente es la misma pero tiene una muy linda vuelta a la vez de que también sin quererlo es un homenaje tanto a Mickey Rooney, que por más que es un pequeño cameo debe ser la última película que hizo antes de morirse y sobre todo también esta es la última película de Robin Williams donde tiene un papel secundario bastante importante que hasta la trama y no voy a decir por qué tiene que ver con el hecho de que sea su última participación en el cine y la verdad que es una muy buena forma de despedirse de la pantalla y sinceramente el resto no es mucho más de lo mismo tenemos prácticamente los mismos personajes lo único que sí me sorprendió y esto es prácticamente un spoiler pero el personaje nuevo vendría a ser Lancelot ya que parte de la exhibición del Museo de Inglaterra está basado en él y él es como el gran personaje nuevo y lo que hacen con él al final me asombra porque asumo que para poder tener los derechos de entrar al museo filmar ahí y usar parte de su exhibición medio que tendrían que rendir homenaje al tipo este que es prácticamente un héroe nacional por más que sinceramente no sé si es una historia verídica o no pero me asombró que esto capaz que es un spoiler por más que se termine rendimiento al final pero es casi un malo cosa que no me esperaba y no sé si es una vuelta de tuerca pero realmente me llamó la atención y más allá de eso no cambian demasiado las cosas y si esto fuera una noche en el Museo 4 o 5 creo que sería exactamente igual pero como digo eso también tengo que decir que es muy entretenida y muchísimo mejor de lo que esperaba la terminé viendo afortunadamente en una versión hablada en inglés con sus textos en español cosa que siempre rezamos cosa que no le vino muy bien a los niños que estaban en la sala pero por lo menos yo la disfruté más y como digo sea como sea es una película para grandes y chicos porque muchos de los que estaban en la sala estoy seguro que no sabían leer y de todas formas no se movían ni hacían ruidos por el hecho de que la película estaba tan entretenida y la verdad que vale la pena para grandes y chicos así que es una recomendación total al menos para empezar estas vacaciones que tenemos acá en Uruguay no sé en qué lugar del mundo estará viendo este video pero si andás por el sur creo que ya empezaron las vacaciones de verano así que el traer a tus niños a ver esta película es una muy buena opción del 1 al 10 le voy a terminar dando un 8 porque sinceramente es una muy linda película pero hay que tomar en cuenta que es bastante repetitiva el hecho de que de que se trata básicamente de lo mismo no la hace original entre otras cosas pero también le saca un poco de interés para mí pero también se ve realzada porque lo que tiene siendo viejo es bueno y trae diferentes cosas buenas como digo cameos hasta de Mickey Rooney creo que posiblemente siendo su última película y también de dos o tres personas importantes que hemos visto en cosas como Star Trek o la película de los X-Men y no voy a quemarla porque creo que le va a sacar una sonrisa a más de uno el encontrarse de toda esta gente de sorpresa así que del 1 al 10 es un 8 y será hasta la próxima función de ropa y es un 9 si no si no si Gracias por ver el video.